El día sábado, en la noche, hubo un robo de un ganado, ahí donde mi suegro, es ahí como subiendo para, quien se llama, para Pichanillas, una entradita que hay para Chalcapa. Ahí tiene mi suegro unas propiedades y tiene un poco de ganado. Y justo ahí, antes, hay un río, y en el río, en la parte altita, ahí estaba, digamos, hay un pochero y estaba un ganado. Y el día sábado se llevan, son tres cabezas de ganado, dos vacunas y un toro. ¿Cuánto es el costo, más o menos, del ganado rubado? Bueno, no sé, puede ser más o menos sobre unos mil quinientos dólares, más o menos, entre las tres cabezas, ¿no? Si tal vez un poquito más, no estoy mucho, no tengo mucho conocimiento en los precios, ¿no? Pero, la verdad es que es porque queremos, no sé, comunicar por ahí, porque incluso hay una señora que, a la entradita, para bajarse ya por camiones como quien va para, digamos, para Chalcapa, hay una señora que tiene, dice, una cámara, si ella ha visto que ha entrado, dice, un camión y abrimos un carro de cajón, pero nunca salió ese carro ya. Parece que se fueron, tal vez, por, como que van para Pichanillas, y salen no sé para dónde, ¿sale? Entonces, ya persona parece que hay, porque ya, no sé, tenemos conocimiento mucho de que, por lado de, más abajo también ha habido mucho robo de ganado. ¿Es la primera vez que ocurre esta situación? La verdad de caso, sí, según él, me conversaba ayer, y él dice que en sus 60 años que vive por ahí, es primera vez la verdad de caso que le tiene este, este robo de ganado. Ahora, ¿se ha puesto alguna denuncia en la Fiscalía? ¿Se ha hecho alguna gestión al respecto? La verdad de caso, ya no, perdónete, lo siento, que ya no queremos hacer ni denuncia ni nada, porque no sacamos nada, porque no hay autoridad que nos ayude, no hay, ¿qué le puede decir? Que lo primero, la autoridad de lo que dice, si uno se va a poner en la Fiscalía, lo primero que dicen ellos, bueno, traiga pruebas. ¿Qué pruebas se puede presentar, digamos, si hay un robo que ya se llevan y no saben ni a dónde está el ganado? Porque podemos ir, digamos, a pruebas, le podemos dar, qué sé yo, el sitio donde quedaban las sobras, donde dejaron el ganado. Ahora, ¿cuál sería el pedido? Queremos poner en conocimiento de usted para que usted nos ayude, tal vez, haciendo una pequeña, ¿cómo le puedo decir?, advertencia también a la comunidad de ahí, por el sector, que va para todo lo que es Pichanillas, todo lo que es a la entrada de Ircay, todo eso hay mucho ganado, entonces esta gente ya está prácticamente buscando algo más, ¿no? No sé, pero si ya de mis sueños se llevaron tres cabezas de ganado, no sé, mañana pasará será de otra, gente más, porque ahí hay mucho ganado por ese sector. ¡Gracias!